La cineasta cordobesa recibió el galardón de manos del mítico director de quien fue alumna en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Josefina Molina fue pionera del cine rodado por mujeres y dirigió obras tan destacadas como los largometrajes Función de Noche y Esquilache o la serie de televisión Teresa de Jesús. Recibí el premio que lleva el nombre de un maestro del cine y que además fue mi profesor por haberme dedicado a un oficio que me ha gustado siempre muchísimo, un oficio precioso. Nos va a unir un símbolo, que este símbolo es ese premio que lleva mi nombre, Miguel Picazo, y eso me alegra mucho. El acto se celebró en el Teatro de la Merced de Cazorla, localidad natal de Miguel Picazo, donde un año más acudieron muchas personalidades para acompañar a la premiada. Es un placer encontrar tanta gente con tanto mundo recorrido, con tantas experiencias y por otro lado porque supone una proyección para el propio municipio. En un año también muy especial porque como todos saben cumplimos 25 años de apoyo de la Diputación Provincial de Jaén al cine español, yo creo que un apoyo con mayúsculas. Y la verdad es que ha sido un poco una pequeña locura porque muchísimas actividades en muy poco espacio de tiempo, pero la respuesta del público y de la ciudadanía en general ha sido magnífica. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, muy contentos. Durante la muestra se han podido ver una veintena de títulos no estrenados en la provincia que incluían encuentros con sus directores, actores y actrices.